Súbele los niveles que entonces se puso caliente Vámonos para el party para calmar el ambiente Tú tienes un movimiento, que me tiene cuqueado La forma en que te mueves, me pone arrebatado Tú tienes un movimiento, que me tiene cuqueado La forma en que te mueves, me pone arrebatado La forma tan bellaca que tú tienes, mami Es la que me vuelve loco cuando te hago gemir Y te hago venir, y te hago venir Y yo hacerte estremecer, hasta ya no poder Que nunca olvides mi nombre, no, no lo olvides Por siempre ser yo tu hombre, solo tuyo Enseñame tu movimiento Quiero recorrer tu cuerpo Tú sabes que me gusta tu cuerpo, y como te toco todita Me encanta cuando tú me dices que pa' cada loco no es una loquita Carita de ángel, mente de diablita, siempre pide que se lo repita No te me pierdas de vista, yo te voy a besar hasta que te desvistas Mami, te dime si rompemos, y no solo el hielo Tengamos dos noches de desvelo Lo hacemos en la cama y en el suelo Se me trepa encima y la jaló del pelo Es hora de tratar del duelo Hace rato me tienes volao' bien arrebatao' Te he concentrao' Con tu movimiento me tienes huqueao' Tú tienes un movimiento Que me tienes huqueao' La forma en que te mueves Me pones arrebatao' Díselo! Enti Enti Jota M Enti Jota M Enti Jota M L.I.O.D. Producer Jaja Sergi S Ps Incorporate Yes, sir! The next fucking level